Vení, te muestro como hice para que cada vez que alguien me toque el timbre a mi me manden un whatsapp con una foto de quien está afuera e incluso le pueda mandar una nota de voz y suene por el parlantecito del timbre para esto es un raspberry, le puse una camarita y le instalé un montón de dependencias que hacen que todo esto sea posible después lo conecté a mi timbre para que yo llegue una señal y ahí con esa señal poder interpretar cuando alguien toca el timbre e inicie el tema este de mandarme la notificación de whatsapp y eso lo coloqué arriba de la puerta para que quede ahí más lindo para que quede presentarlo en una cajita y también lo puedo usar como cámara de vigilancia si quiero de hecho le puedo agregar las cámaras que quiera en mi canal está todo bien detallado como lo hice y el tutorial si estás escuchando esto, suscríbete